Tengo a mi lado a Sergio Silva, Tátara Nieto. Sergio, la verdad es que se respira historia en este minuto, aquí, en este entorno. ¿Qué significa para ti haber nacido en una familia con historia y de alguna manera tener ese peso, ¿no es cierto?, de don Eusebio Lillo, que lo escuchamos hasta el día de hoy en el himno nacional. La verdad que no te imaginas lo contentos que estamos como familia de poder recordar tradiciones, culturas de hace 180 años. Imagínate que don Eusebio Lillo nació en el año 1826 y ya estamos en 2020, cerca de 200 años. Así es. Y qué rico poder recordarlo, los valores, lo que fue un poeta, un hombre público, que aportó a lo que es hoy este país. Tú lo has dicho y me faltó decir, fue ministro del interior, destacado, un flamante ministro del interior, de mi presidente querido, don José Manuel Balmaceda Fernández, en 1888. Le tocó la revolución del 91, todo. La verdad que me emociona mucho y estoy muy contenta de terminar esta segunda temporada del programa con una familia netamente historia y que de alguna manera se entrelaza con mi historia familiar. ¿Qué sabes tú de antes? ¿Qué recuerdos tienes de la niñez? ¿Dónde naciste tú? Mira, la verdad que mi padre era oficial de ejército y yo recién Traillén, donde estaba el antiguo regimiento Miraflores de Traillén, de artillería. Por lo tanto, te diría que me siento muy ligado a las tradiciones y a la cultura de este país. Y lo significó ese religio. De hecho, basta con que escuchemos la letra de nuestra canción nacional e interpreta plenamente lo que es el país, su riqueza cultural, su cordillera, su mar. ¿En qué se habrá inspirado él? ¿Tienes tú alguna idea? Mira, yo creo que es lo que es nuestra naturaleza, lo que es la geografía nuestra. Y lo dice Dulce Patria, era un patriota, en lo que es nuestra cordillera blanca, nuestro mar. Creo que refleja lo que es el país y bueno, ya lleva ya más de 200 años, 150 años. ¿Tienes anécdotas, recuerdos, Sergio, de antaño? ¿Algo que puedas contar? Mira, yo diría que, a ver, las reuniones familiares, las tertulias, la casa de Chacabuco, en la cual se juntaba, por lo general, toda la familia, las tías, la mamarraca, ¿no es cierto? Mi abuela Graciela, ¿no es cierto? Todas sus primas. Era un macharcado, en la cual teníamos poco derecho a opinar, sino que teníamos que escuchar, pero eran otros tiempos. Era ley. Usted no habla, escuche nomás, escuche a la mujer. Se le ha dado mucho de lo que fue Dulce Belillo, diría que es poco desconocido su vida pública. De hecho, fue regidor de Santiago. Alcalde. Alcalde de Santiago. Fue, ¿no es cierto? Senador de la República. Fue ministro, ¿no es cierto? De don José Manuel, ministro del Interior. En la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Fue secretario general de la Armada, que era el cargo político, ¿no es cierto? De ese entonces. De ese entonces. Y, evidentemente, el ministro de Higuera, que era Rafael Sotomayor. Bueno, entonces te diría un recuerdo de justamente todas esas tradiciones, lo que él fue, lo que hizo y lo que por todo este país. Mira, la verdad que yo sentada donde estoy, que estoy muy cómoda además, siento que he retrocedido en el pasado. O sea, estoy en otra dimensión. Pero mira lo increíble, como después de la razón del 91, no sé, tu tontepasado. ¡Oh! Y que Soberillo fue su ministro al Interior. Por supuesto. Y que nos encontremos después de tanto tiempo y podamos recordar cosas que pasaron, te fijas tú, y que son parte de lo que soy este país. De hecho, Soberillo fue un liberal, fue... Bueno, y don José Manuel estaba, era partido liberal, era liberal, era un hombre que se adelantó a su época y eran muy amigos, tengo entendido, con don Eusebio. Están así que, junto con Francisco Bilbao, fundaron lo que es la sociedad de la igualdad. Imagínate. Desde ya más de 100 años, 150 años. Entonces, son tradiciones que uno veía en ese ambiente, en esa familia, en esas tertulias, nosotros, en esas conversaciones largas después de los almuerzos. Y que tercero, uno miraba mucho, porque era poco lo que podía opinar en ese tiempo. Pero se fue envolviendo ese ambiente de poder conversar, de poder discutir. Eran todas una femenina muy liberal. ¿Qué piensas tú de los valores que te ha dejado tu familia? El hecho de ser tataranieto, de un hombre tan importante como fue don Eusebio Lillo para nuestro país. Yo diría dos cosas. Uno, la fuerza de siempre ser perseverante, de lograr los objetivos que uno se propone, de escuchar mucho a quien tenés al lado, de esa veta social, liberal, ¿no es cierto?, de entender al prójimo, de escucharlo, de estar con ellos en los momentos difíciles. Yo diría que esas cosas son las que uno rescata y esa entrega por lo que es el servicio público. Después de renunciar, te fijas tú, al Ministerio del Interior, Eusebio Lillo se dedica a formar lo que es el Museo de Bellas Artes. Y cuando fallece, te fijas tú, donas tu voz a su pinacoteca, justamente al Museo de Bellas Artes. La colección más importante de los últimos 100 años es la que llegó justamente a don Eusebio. ¿Cómo te gustaría que tus hijos lo recordaran? Como un gran hombre, preocupado de lo que era el devenir de este país. Y te diría, como hombre público, te lo decía antes, regidor, alcalde, intendente, senador. ¿Poeta? Poeta. Amante de la cultura. Si me permite compartir contigo, es que escribía maravilloso, quisiera ser alguna flor nacida entre las flores del jardín ameno, verme por ti del tallo desprendida y marchitarme sobre tu alboceno. Qué bonito. Precioso, ¿no? Yo escribo poesía, entonces imagínate, estoy en mis alzas. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por habernos dado la oportunidad. De guardar el pasado y de guardar nuestros acentos.